Yo, a veces sonreí, soy la niña que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Ay, mi lágrimas al mar, tú no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amas a mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Ay, mi corazón siempre estará. No des de tu corazón, si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. No dejes de jugar, no dejes de jugar. No, no pares de soñar, nunca pares de soñar. No, no pares de soñar, nunca pares de soñar, no dejes de soñar. Que tú, la noche de la tristeza, tú, serás sin la risa y al fin sabrás lo bello que es vivir. Serás sin la risa y al fin sabrás lo bello que es vivir. Serás sin la risa y al fin sabrás lo bello que es vivir.